No, 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 para que le pasen las direcciones de toda la gente que estuvo en el agujerito, en las entrevistas, con la gente de afuera, digamos, para ver si había posibilidades de llamarlos, de comunicarlos. Estamos hablando, Diego, del festejo, el día de las fotografías. ¿Vos ahí en La Plata, tendrán antes si van a hacer algo? No, no tengo ni idea. Acá está, además, está menos complicado con las reuniones. Sí, sí, acá también, pero recién estaba escuchando que no te podés reunir en tu casa, digamos, pero si lo haces en una, al aire libre, creo que 20 personas puede haber, y no creo que haya un evento que convoque a tanta gente, digamos. Pero en una plaza, 20 personas se pueden encontrar. Es lo que estaba escuchando recién, que dice que lo van a publicar ahora. Así que hasta ahí estaríamos bien. Hay que ver cómo está el clima, incluso, porque también si hace mucho frío, supongo que van a aumentar los casos, no sé. Sí, es cierto. Esperemos que, bueno, a finales de abril. Igual, teóricamente, este decreto es hasta el primero de abril. Hasta el 31 de abril. Hasta el 30, 30, 30, 30. Hasta el 30 de abril. Así que, bueno, si no hay ninguna modificación jodida, no habría problema. Vale. Y yo me tengo que comunicar con Mariela, 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 la de Ituzanguó, para ver si la gente del salón va a hacer algo. La gente, no sé si van a hacer algo, pero bueno, que sepan que van a tener la posibilidad de poder conectarse con la cooperativa. Yo no sé la parte técnica, cómo lo van a hacer, cómo lo van a resolver. Yo lo que le dije es que lo hagan con un Zoom. Claro, la idea es que se sumen con el Zoom del teléfono. Ni idea, ¿no? Claro. Que muestren un poco lo que están haciendo. Sí. Y rogar que el 4G ande bien, así no se corta. Está bien. Pero Martina dice que la gente es media reacia al Zoom, de poner una clave o de poner una... Es un día, un día, una vez al año. Yo creo que... No, pero de última. No, pero ¿sabés qué? De última. En realidad los que se van a conectar son los que están haciendo algo. No, eso sí. Claro, entonces, previamente, agendate el link, ¿viste? No, sí, sí. Esto hay que transmitirlo por Facebook y por YouTube, si se puede. Sí. Y al Zoom, sí, que se sumen los que están haciendo algo. Claro, lo que decía Martina de hacer un vivo por Instagram. Instagram. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil poder... Bueno, yo no sabía esto. Claro, vos podés hacer un vivo, pero en el Instagram es uno a uno. No sé si me... Bueno, no importa. Da igual que lo resuelva ella, que vea cuál es lo más cómodo que hay. Lo que sí sigue en pie es lo de mandar la foto. Mandar la foto de lo que estés haciendo ese día, en cómo lo estás festejando. Y a vuelta de correo te recibís la sorpresa, digamos, el premio. Pero no sé cómo se hace, si hay alguna forma de hacerlo automático eso. No sé. O hay que hacer uno por uno. Cada uno que te manda. Podemos hacer una lista después. O marcarlo con una etiqueta. Ah, lo mandas. Hacés una lista después. Sí, sí, sí. Ahí se salió, Diego. Está bien. Y después lo mandábamos de a uno. Está bien. Sí, sí. Bueno, pero pinta eso. Y después... ¿Qué pasó? ¿Qué me decís? No, que está bueno, está bueno. No, y después me llegó por Instagram. Lo que pasa es que yo detesto Instagram. Entonces medio como que me cuesta... Un grupo... A ver si lo tengo acá. Si lo... Aguantame un segundo. Uno, dos. Laboratorio de fotografía. El 25 del 4 a las 15 horas, en vivo por MET, celebramos el día. ¿Lo tenés vos? ¿Lo conocés? Laboratorio... 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 Laboratorio punto de... De punto fotografía. En Instagram. No los tengo. La chica esta, Sol Mendoza, me suena. Creo que fue alumna de la COPE. No, Sol Mendoza es... Sí. No, está bien. Entonces es este... Sol Mendoza no es la esposa de Daniel Tubío. No, tengo ni idea, Madre. Me parece que sí, claro. Ah, está bien. Sí, sí. Sí, debe ser ella, entonces. Está bien. Bueno, tal vez si ya se quiere sumar, bueno, después cuando los chicos de la cooperativa decidan cómo lo hacen, les podemos mandar un mail, y si van a estar contactando ese día. Eso, habría que ver bien los horarios de todos, armar nosotros un cronograma, contactarnos y decirles si quieren conectarse cinco minutitos, diez minutitos. Exactamente, exactamente. Bueno, vos vas a estar a las quince en Varela, no creo que sea a las quince todo, ponele que te conectes un poco tarde, cuando esté todo más cocinado. Y también, seguramente, Flavio, viste que después te hace un video de lo que haya pasado en general, de todo, también, si alguien no se puede comunicar, o no puede, bueno, eso. Si alguien no se puede comunicar, entonces que llamen a la, que manden su videito, en una resolución que alguien no tenga que estar convirtiendo, ni nada, mandate un video hecho con el celular, así nomás, listo, ponés quiénes son. O fotos, también. O fotos, también. Sí, 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 totalmente. Así que, bueno. O sea, Rodríguez, ¿está durmiendo? Rodríguez está durmiendo, es muy jodida esta hora, me parece. Esta hora te da, yo te digo, estaba a punto de irme a dormir, pero dije, no, no, voy a conectar. Pero venía bien, 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 hasta las catorce horas, y eso que no comí nada todavía, se iba a comer, me quedo dormido. Es una hora, y aparte el día, viste que está medio denso. Sí, igual a mí, el calor este me... Sí, te pone mal humor, te mal predispone, sí, sí, totalmente. Totalmente. Estuviste haciendo fotos, Juan. No, no tengo revelador, o sea, no las quiero hacer, porque después me van a quedar ahí, tengo que... Agarrar la ansiedad. Sí, no, tengo que ir hasta... Bueno, ahora no puedo salir, tengo que ir hasta el centro mayorista, que es lo más cerca que tengo. Sí. Y comprar ahí el Romex y todo. Pará, vos, vos no estás cerca del CISC Ampeador. En el CISC, ¿qué hay acá de nosotros? No, ¿no te queda mejor C41 o te queda mal? Está cerrado C41. Ah, claro, cierto. Me queda lejos, me queda lejos porque está en Palermo medio metido ahí. Claro, es más directo, 146 y te bajás en... 124 me tomo. También. Muy bien. Le bajo en la COPE, le bajo en la COPE y camino. Muy bien. Y si no, robarle a la cooperativa. Anda a la cooperativa un día de noche y ya veo que Martina después va a hacer el estudio de ella, que se llama, que se llama, que se llama, que se llama, que se llama Rebrador. No sé, yo no fui. No, no, no. Igual no tiene drama, Marti, si lo pido, siempre te, siempre te cede un poquito. Yo estoy... Pero quiero, quiero comprar porque es una picardía. Y sí. Tenía uno que había comprado, pero se fue oxidando, viste, se va... No dice nada, eh. Usalo, eh. No, pero estaba, ya era, no, no revelaba, ya no revelaba prácticamente. Ah. Sí, sí, agotadísimo. Mirá. ¿Qué te iba a decir otra cosa? Esperá que me he notado algo acá. Digo, por si lo queremos sumar esta gente. Ah, ¿sabés también qué me dijo? Ah, bueno, hoy a las 17 va a estar tu bio. ¿Tu bio? Sí, dando una charla, creo que en México. Una charla, creo que en la semana de la fotografía. Ah, sí, en los de Oaxaca, Oaxaca y Esténopeica. Sí. Y después lo que me dijo Martina, tal vez que Mario se comunique con... Yo después lo voy a llamar, si no aparece ahora que esté durmiendo. ¿Cómo llamar? Que llame a Célica, porque Célica tal vez con su grupo de gente, o tal vez se juntan o hacen algo, qué sé yo. Aunque sea para tomar mate. Y yo voy a ver si lo llamo a Blas. ¿Viste el chileno argentino, chileno, chileno argentino? Sí, no, no me suena. ¿No te suena? Bueno, es un amigo de hace un millón, que es un tipo que se fue a vivir allá a Chile. Hace fotografía esténopeica. Pero pobre, no puede participar nunca de algún evento, porque los eventos que hacen los chilenos son para chilenos nada más. Entonces, él hace como 30 años que está ahí, pero no puede participar. Así que voy a ver si lo invito para que sea si está haciendo algo, que lo mande, que lo adquiere. ¿Y Álvarez? ¿Sabés si va a hacer algo? No, 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 no. Por eso, por eso. Tal vez si hoy venían, justo hoy cuando tenía que... Que pensaba en ellos, este... Eso. Pensaba que se tendrían que... Comprometer a hacer algo, qué sé yo, no sé. Sí, ¿qué cae? Domingo. Cae 25 domingo, sí señor. Domingo. No, no hay nada que hacer. Sí. No sé si me llevo el Wi-Fi a la terraza como para... Ah, para hacer un exterior. El que estaba genial que hacía eso era Maldonado. ¿Viste Maldonado cuando le hizo la entrevista a Martín por su libro? Está genial. El tipo fue hasta la terraza, puso un... ¿Cómo se llama? Puso una mesa, puso creo que un vidrio o algo así, a leer el libro. Está genial eso. Está buenísimo. ¿Vos? Eso sí. ¿Vos cuántos pisos son en tu edificio? En este cuerpo son dos. ¿Dos? Sí. No, porque tal vez... Claro, yo puedo conseguir cable de red. Porque tal vez de última te podías mandar el router hasta arriba. Tenerlo conectado. Con L, sí. No, pero si no con el celu, yo creo que llega ahí. ¿Sí? Y el 4G, sí, sí, sí. Bueno. Le digo a Flor que me admito acá adentro y ya está. Está bien. Eso es muy cool. Ahí te haces una margarita o algo así, te haces el cancherito. Estoy acá en la terraza haciendo fotos. Vos me tuve que comprar el soporte para celular, porque el que tenía era de Cecilia Rossi, se lo devolví. No, no, ¿por qué se lo devolviste? Esas cosas no se devuelven. Vos decís, no, quiero tener algo tuyo, quiero tener... Te rompió, te rompió. Quiero tener un recuerdo. Sí, pero este cosito está buenísimo. Y quiero comprarme uno, te paso para tener, para agarrar la peica, que tiene justo ese tamaño, te sirve para el celular y para la peica. Sí, sí. Hay unos truchos, que a mí me había dado uno mal donado, que está buenísimo, los del alambre, que vos tirás para arriba. Pero si no, si podés, cómprate uno como este, así. Esto es mucho mejor. Claro, sí, ese. Bueno, pero hay unos que son más berretas que esto, que son mucho más baratos que esto. Esto vale una moneda. Pero esto protege más el celular. Para la peica andan de primera todos. Pero el otro es uno que es de alambre, parece. Que es el más común de todos. Bueno, ese cuesta dos mangos. Tal vez ese para la peica y te compras uno para el trípode. Yo tengo ganas también de comprarme uno para acá, porque si se empieza a complicar el asunto, vamos a empezar de nuevo con la posibilidad de quedarse acá adentro. Digamos, encerrarlo. Entonces, el tema ese de tener el celular es otra cosa. Claro. Sí, sí, sí. Para dar clases incluso a vos. Sí, exactamente. Exactamente. Lo que no me funciona es el que me había comprado. Esto es el... ¿Cómo se llama? El... Ay, no me sale. Los auriculares inalámbricos. ¿Esos que van por dos? Sí, no sé por qué los conecto y se me complica el zoom teniendo esos auriculares. No sé por qué. Ah, tendrías que ver las opciones de sonido. Sí, sí, pero vos viste que cuando estás escuchando radio directamente lo pones y chau. Esto habrá que meterse en el zoom y autorizar o darle ok para poder usar ese micrófono. No me fue bien con eso, pero bueno. La idea sería... Yo tengo un par que están ahí porque los usaba para escuchar música en el trayecto de la copia a casa y nada más. Así que no sé si funcionan. Deben estar ahí tirados. ¿Era en Bluetooth también o comunes? Sí, Bluetooth, Bluetooth. Ah. Sí, y después lo que tenés que hacer es acordarte de cargarlo. Yo no me acuerdo nunca. Y tengo unos que te mandan un sonido. Cuando estás por quedarte, te dice... ¡Bluf! ¡Bluf! Y te revienta el oído, como dice... Que no sé lo que querrá decir en japonés. Es decir, boludo, no lo cargaste. Batería baja. Batería baja, claro, claro. Pero bueno... Bueno, qué raro que nos llegue a nadie. Yo hablé con Rodríguez el... Ayer, no, antes de ayer. Y que le dije que nos veíamos. Porque le dejé el otro día unos... ¿Cómo se llaman? Unos... Unos papeles de bronce para hacer los estenopos. Lo que mostraste el jueves pasado. Es espectacular. Te digo la verdad y me lo reconoció. Mirá que para que Rodríguez te reconozca algo... Me lo reconoció. Que son bellísimos. Que para hacerlo el estenopos te queda perfecto. En el aluminio. Si vos después lo ves a la luz. No te queda. Te queda como una estrella. Siempre. Estos no. Te quedan perfecto. Ahora no influye en la imagen. En la imagen no influye. Pero para hacerlo. Pero... Y estéticamente... Quedan... Quedan mucho más lindos. El otro día vi... En una... No me acuerdo quién. Compartieron un tutorial así nomás. De cómo hacer una estenopeica. Con la cajita de fósforo. Sí. Para 35 milímetros. Sí. Y hacia el final del video. Agarran una aguja que tenía el tamaño de esta lapicera. Sí. Sí. No podía hacer. También tienen suerte. Ojo. Sí, no. Nada de eso. Viste. Era como... Me parece un poco grande. Entonces, no. Sí. Yo hace poco conocí a una chica. No voy a decir el nombre. Porque... Tal vez no me tengo mala suerte. Que va a discutir esto. Que dice que sí. Que ella... Terminaba su cámara. Y agarraba la aguja. Y le digo. ¿Qué número? No, no sé. Agarra la aguja. La aguja. Y le manda a la cámara. Ni mide la distancia. Porque... No, no, nada, nada. Bueno, pero tal vez tiene suerte. Tal vez justo le da para como... Pero no, me parece una barbeta. Me parece una barbeta. Pero es la aguja. La aguja, claro. Es una... No, es una aguja que se adapta. Que se achica de acuerdo a la... Escuchame. ¿Cómo hago para compartir pantalla? ¿Pongo ahí compartir pantalla? En el medio, sí. Te quiero mostrar algo. Tenía que haberlo abierto antes, ¿no? Sí. Ahora que voy a minimizar esto. No se puede minimizar el zoom durante una grabación. Mirá vos. No, está grabando mucho. A ver, pará. Acá está. Ahora sí. Vuelvo al zoom. Comparto pantalla. Pero no está. Ah, acá está. Mirá. Mirá esto. Vos sabés que estuve limpiando unos correos. Tenía que llamar por unos trámites. Y encontré esto. Y estaba justo lo que... Lo que Fabricio el otro día dijo de... Dijo de... ¿Te acordás que es de un tipo que había hecho unos...? Ah, sí, sí, sí. Bueno. Esto lo tenía yo desde... Hacía un millón. Es del 17, mirá. No, 17 es la página. Pero bueno. Hace una bocha estaba en un mail. Lo tenía. Y hoy lo encuentro y me acordé de esas imágenes. Que te digo, me gusta más... Me gusta más así en imagen que el video, ¿no? Pero mirá este video. Ahora vas a ver, pará. ¿Ahí se ve? Sí, abrimos si querés. A verlo. Abajo. No. Ok. Preparate una maquinita. Es un montón. Son un millón. Se compraron cajas de 50. Mirá lo que es eso. Oh, tu mejor amiga de las cintas. No, me encantó. Me encantó la cantidad de cinta. Totalmente ecológico. Bueno, estos son los chicos que hicieron el video que mostró Fabrizio el otro día. Y lo hicieron con estas cámaras. Ah, mirá. No, no pensé que eran tantos. Porque parece que ellos son tantos. Y aparte, me imagino que para hacer una película los tipos tenían que venir con 20.000 fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Qué laburo. Qué laburo. Ahí te digo que en un punto opino como Álvarez. Para, por ahí una 35 milímetros, si pudiera, me la compraría. Pero con esta probaría, qué sé yo. Pero para tenerla bien, una bien. Sí, sí. Me das razón. Sí, sí. No, es que aparte, lo charlábamos con Mario el otro día, cuando viste que te dije que lo llamé. No sé. También, ah, dos cosas me dio la razón. Que la fotografía estenopeica. Sí, sí, viste que mañana está pronosticado. Ahí está, mirá, ahí están los pibes. ¿Ves que son una bocha de muchachos? Sí. Este, cuando te metes en película, se hace más complicado el asunto también. Tenés todas las exposiciones habidas y por haber, pero se hace complicado. Para mí se hace complicado. Entonces, sí, necesitas una cámara que sea precisa, porque si no estás al horno. Sí, sí, sí. Este no sé lo que está pidiendo, pero lo voy a avanzar un poquito. Mirá la bocha de adhesivo que le saca después de... ¿Qué haces con eso? ¿Una pelota? Sí, más o menos. Una adida. Bueno, ahí termino. ¿Y ahora qué hago para irme de acá? Escape. Acá abajo a la derecha tenés... No, ahí está. No, lo que te quería mostrar era esto, mirá. Bueno, las cámaras que usan. Sí. Y aparte hoy lo analógico está muy económico. Podés hacerlo con una cámara... Comprarte una cámara rota, una... ¿Cómo era la que tenías vos? No te digo una boilante porque es pesada, pero digo... Olimpus. Claro, un Olimpus. ¿Alguna de esas finitas, chiquitas? Sí. No, pero te quería mostrar esto. Tengo que conseguir una aguja más chica para probar el estenopo más finito en la... Al lado, mirá, al lado del Vimeo, asomate. Abajo, a la izquierda del Vimeo, te necesitas. Abajo, a la izquierda del Vimeo, te necesitas. ¿Viste? ¿De una... ¿De una cero? No, con un... Sí, no sé. Bueno, la cosa que en esta página hay un... Hay un montón de... Hay un montón de data. Se llama ONG. Yo pensé que era una fundación, pero no. ONG es el nombre del tipo. Tiene una escuela, es de Venezuela, creo. Sí, de Venezuela. Y bueno, hay como 10 videos puestos. La verdad es que uno mejor que el otro. Y tiene una estética, tiene algo que me gusta. La verdad que... La verdad que está bueno. Aparte del laburo de hacer ese... No, no. Después de llegar a un video. Un laburo de loco. Un laburo de loco. Escuchame, hablaste con esta chica, ahora que me hiciste acordar, la del video, la de... La piba esta, la Rosy, con el tema este que nos cuente lo de... Sí, sí, sí. No se anima, le da vergüenza. ¡Ay, Dios! Es increíble. No, tenemos que hacer un reportaje. Escribile vos que seguro te dice que sí. Le voy a decir, le voy a decir. Sí. Sí, 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 le voy a decir. Le voy a llamar. No, y también lo que le dije a Martina, ella que son amigotas, bueno, que haga algo allá en Pado, a donde sea, que haga una... que sale con su cámara oscura, con su caos y que registre lo que esté haciendo y listo. Ya está. Con eso participar. Totalmente. Totalmente. Nosotros nos íbamos a juntar a hacer estenopeicas, pero bueno, pandemia y... Sí, nada, tenés que ir al carajo. Sí, yo estoy pensando que también acá este evento va a tener que ser alejado, bueno, barbijo, barbijo, alejado... A ver, el otro día hablaban en la radio de cuánta gente más, o sea, cuántos conocidos más tenés que tienen COVID o que tuvieron COVID este año, a diferencia con el anterior. Sí. No, en mi escuela es un desastre, te digo. Vos vas y te toca un aula, no, no viene una maestra, está aislada. No, está aislado por un pibe, o está aislado por el marido, o está aislado por... Es un desastre, desastre. Pero bueno. Bueno, entonces la semana que viene tendremos novedades del tema de cumpleaños. Si esta chica lo hace ahora, sería genial, y si no, igual creo que tenemos tiempo de hacer algo. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, estamos justo, están abriendo los talleres de abril en la copa, pero yo calculo que después de eso nos podemos juntar y juntar virtualmente. Sí, 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 obvio. ¿Viste el video que hizo Flavio? Está buenísimo. El de la copa, está genial eso. Está buenísimo. Ahora, ¿cómo hace para que sea transparente? ¿Que lo apoyas sobre un video? ¿Para que se le vea la parte de abajo de la copa? Ah, sobre otra copa, claro. Ah, ¿sobre otra copa? Claro, sobre otra copa o un alto impacto negro. Ah, mirá. Ah, me encantó, me encantó eso. La verdad que me hizo acordar otras épocas. Escuchame, Juan. ¿Vámonos a dormir? Vámonos a dormir. Pero yo me parece que me voy a dormir. ¿Vámonos a trabajar? ¿Qué tenés que hacer? No, tú mandarme y responder consultas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Así que me quedo. ¿Alguien cosa? Ya duermo, Juan. ¿Eh? Yo casi no duermo igual. ¿Durmo? ¿Durmís? Me acuesto, pero me termino durmiendo como a las 5 de la mañana y a las 7, 8 estoy de vuelta ahí arriba. Claro. Porque el perro se va a trabajar. Y bueno, me paso, saco al perro y vuelvo y ya me quedo. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Me tenés que mandar la receta para el fanzine. ¿Sabés nada de eso? ¿Sabés que Diego me mandó los moldes de galletitas? ¿Qué Diego? Diego Cunio. ¿Qué molde de galletitas? Déjame que te muestre ahora. Esperá, espera que lo abro porque si no no me va a dejar. Vale. Un segundo. ¿Se abrió? Sí. Ahí está. Pero, ¿sabés qué? Lo siento raro. Me parece que habría que hacer algunas modificaciones. ¿Estás viendo? Sí. Bueno, ese es el archivo. Ah, de peica. Es el ojito de peica. Sí. No, está de peica. Mirá. Pero esto debería ser troquelado, no debería ser sobre el relieve. No, pero tal vez eso, no sé, yo esto no lo interpreto, pero tal vez eso, cuando le pega a la masa, te queda como, viste como las galletas bokebom, te queda hundido, digamos. Sí, pero cuando la masa crece, se lo va a perder. Se va a perder, claro. Se va a tapar un poco, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? No, se me está ocurriendo, una vez que vos tengas un molde, ponele, X. Sí. Ponele, vos podés dar, o vender, no sé, o donar, o lo que fuere, a precio irrisorio, ponele. Pero vos entregás un molde de galletitas, ¿no es cierto? Sí. Y entregás el fanzine en un sobrecito, con el molde. Y pregunto, ¿puede haber, por lo menos, ocho recetas de galletitas distintas? Sí, debe haber, sí. Chocolate, con sabores. Cambiaría por los sabores, pero cambian algo en la... O tal vez espolvorearla, o cambian los ingredientes. Sí, sí, sí. No, son sutiles los cambios, no... ¿Eh? La mayoría es manteca, azúcar, huevo y harina. Y después le pones vainilla o naranja, o lo que tengas. Bueno, pero hacerme la difícil, Juan. Yo necesito llenar el fanzine, ¿entendés? Si yo pongo una sola receta, ¿y qué le digo? ¿Querés de vainilla? Ponle vainilla. ¿Querés de durazno? Ponle durazno. Bueno, no, hay que hacerla difícil. Podríamos hacer el fanzine. Vos acá, estás acá, sería el manual fanzine para eventos. Entonces, acá aparece la tafa. Acá abrís y presentás el modelo, quien lo diseñó, todos los chiches. Y ya arrancás con los utensilios que necesitas para... Para hacer lo receta. Claro, para hacer todo eso. Y después tenés que hacer, para tener los utensilios, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis recetas. ¿No se pueden hacer galletitas distintas? ¿Distintas? Y habría que haber. Sí, debe haber, seguramente. Yo nunca hice mucha pastelería, pero conozco. No digas esto, porque esto queda después grabado en vivo. No digas eso, Juan. Entonces, hacemos el instructivo culinario de Peica. Mirá, ahí está. Y ese coso que te mandó Diego, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que mandar a... A Diego se lo dio Overlander. Ah, a Overlander se lo mandó a Diego. Y Diego me lo mandó a mí. Está bien. No, porque yo te iba a decir que si no, que se lo mandes a Overlander. Pero no. Mi idea era escribirle a Overlander y ver qué onda. Bueno, dale. Porque para mí debería ser bajo relieve. En negativo. Claro. Y en negativo. Para que quede. Está bien. Bueno, ya tenés tarea. Viste que pensabas que ibas a tener un día tranquilo. No. Ya tenés tarea. Porque ese puede ser un regalo para un evento. O venderlo. La gente se puede llegar a enloquecer. Porque van a querer tener su cortador con el recetario. El recetario peca para galletitas. O para galletites. Para hacerlo más inclusivo. ¿Te das cuenta? ¿Te parece?